Le damos la bienvenida a nuestro consultorio médico en casa. Está nuestro amigo Jaime Terán, periodista especializado en salud. Y también la licenciada María Elena Muñoz. Bienvenidos. Así es, traemos hoy un tema súper, súper especial para todas las mamis. Porque generalmente se habla de salud. Pero vemos hombres que están con la pancita. Personas que caminan así. ¿Pancita? ¿Alguien dijo por aquí pancita? Pero, ¿qué hacer con la salud, Cintia? Porque solamente cuando estamos enfermos, valoramos la salud. Nuestros productores tienen acá 20, 25 años, están regios. Pero cuando llegan a una edad avanzada, comienzan los achaques. ¿Cómo hacer para que esto sea de una salud internacional y salud nacional? Hoy tenemos a nuestra tecnóloga médica, que viene gracias al Colegio Tecnólogo Médico del Perú, María Elena. María Elena está con nosotros, Muñoz. Porque, mira, Cintia, llevo ya 30 años como periodista. 15 años especializado en salud. Y todos los días veo el mismo problema. La salud pública somos todos los peruanos. Somos todos, Jaime, efectivamente, muy bien lo has mencionado. Todos los presentes acá, desde la población más vulnerable hasta el Estado, hacia las políticas de salud. Hace unos segundos te estoy escuchando cuando dices, no, pues, las personas de mayor edad ya empiezan con los achaques. Pues, no, seamos realistas. Actualmente tenemos obesidad en niños. Tenemos una mala alimentación. Nos falta una cultura de prevención de la salud. Lamentablemente no tenemos esa cultura. Nos hablan, nos dicen, nos dan afiches por todos lados. Pero seguimos con la situación de alimentar a nuestra población, a nuestra gente, pues, con la mayor cantidad de alimentos, del almuerzo. A ti, a ti te hablo. Mi querida señora, ama de casa, que quieres tanto a tu familia, a tus hijos, aprendamos, pues, a manejar los alimentos de la mejor manera. Con un presupuesto sencillo bajo se pueden hacer muchas comidas saludables y que eviten, de alguna manera, el aumento del colesterol. Estas enfermedades tan peligrosas como es la diabetes, la hipertensión arterial. Tenemos casos de diabetes hasta en niños. Y eso es preocupante para todos nosotros como profesionales de la salud. Las enfermedades son sistémicas, ingresan por la boca. Es increíble, Cintia, cómo la gente ahora muere por exceso de comida. Nos dicen que debemos comer un kilo de arroz y una presita de pollito, cuando debería ser totalmente diferente. Tenemos kiwicha, menestra, ¿qué más? Jaime, tenemos, por ejemplo, el pescado, la anchoveta, imagínense, la quínua, ¿no? En realidad, ¿qué cosa comemos nosotros? O normalmente lo que usted ve en la calle, en la calle, en los restaurantes. Su papa relleno con abundante cantidad de arroz. Mira la cantidad de carbohidratos que tenemos. El estofado de pollo. Tenemos un pedacito de pollito y con bastante jugo, sus papas y la cantidad de arroz. O sea, queremos que nuestra gente esté llena. Nuestros hijos no, que tienen que estar llenos. Cuando están gorditos, no, están sanitos. Yo no quiero un flaquito. O sea, tenemos ese pensamiento, esa ideología. Y lamentablemente nos falta ver la cultura de la población. Eso es preocupante. Tenemos que manejar las charlas preventivas promocionales, en los colegios, en las universidades, en las poblaciones, en los centros de salud, ¿no? Esto es importante, Jaime, porque cada vez que uno pasa por la calle, como bien lo dijiste al inicio, vemos personas con un abdomen prominente, ¿no? Y no solamente en personas de edad avanzada, sino también en niños. Y eso para todos es preocupante. Perfecto. Si usted quiere tener un contacto con el Colegio Tecnólogo Médico del Perú, necesita usted acercarse a los 12.000 tecnólogos que hay en todo el Perú. Llame en este momento al 472-198. De aquí un saludo a la decana María Bazán, que apuesta por la difusión en medios de comunicación y sobre todo apostar por una salud preventiva. Y atención, salud pública somos todos, no solamente el gobierno. Licenciada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a ustedes. Y bueno, un saludo y por favor no olvidemos aspectos tan básicos que podemos conseguir grandes resultados con un esfuerzo mínimo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. El momento es hoy, el momento es ahora, porque de esta vida no nos llevamos nada. Cintia. Cintia.